Bueno, fue una visita muy especial, tener al presidente, habiendo tenido apenas un mes en el puesto, venir y trasladarse a una comunidad tan olvidada, maltratada, marginada por más de 20 años. Se aprovechó esta oportunidad para hablarle de los problemas más críticos que nosotros tenemos. Tuve la oportunidad de conversar con él cara a cara, algo que nunca había sucedido. Es una persona muy afable, está consciente de que las organizaciones locales son determinantes para un buen gobierno y me dijo que lo iba a tomar en cuenta. Le expliqué de los 17 años que tenemos trabajando con niños que nunca hemos recibido apoyo. Se mostró receptivo y está dispuesto a colaborar para que los niños tengan mejores atenciones. Y eso realmente a mí me gustó mucho. Gracias.